Y Dios no cuida, todavía Él está cuidando su creación. Aunque el hombre lo maltrate, lo persiga y lo case por deporte, porque la cosa más mala que yo he visto en la vida es una comida de toros. A mí me llevaron a Tijimana, y me llevaron a una comida de toros. Mire, a mí tampoco me dio un infarto. Porque yo quería que el toro matara al torero. No es así que el toro matara al torero, que el toro matara al torero por abusador. Yo estaba sufriendo por aquel pobre toro. Mire, es una cosa diabólica. Nosotros los creyentes no podemos complicar con esas cosas, es que es imposible. El maltrato de los animales, las criaturas que Dios ha creado y que cuida. Entonces dijo Dios, a mí me dice, ya nos vamos. Yo sé que estás cansando ya. Ya, ya mismo, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, la única criatura, a imagen de quién? A imagen del Creador. ¿Cómo es Dios? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene Dios? La palabra dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible. ¡Guau! ¿Cómo es Dios? Es como Cristo es su nombre. Hagamos, hagamos. Aquí está la trinidad en acción. Hagamos. Plural. Hagamos al hombre, nuestra semejanza. Porque en las otras obras, en las otras obras, dijo Dios y fue hecho. Él le pidió la palabra a él. La palabra lo hizo. La Biblia nos dice en hebreo que Cristo estaba haciendo bolitas y tirándolas. Los planetas. Y haciendo bolitas y tirándolas. Entonces, con tres negros, juntó el polvo de la tierra. Y los mares los midió en el hueco de su mano. Esto está en Isaías 40. Esos mares como el Pacífico, tantos mares que hay, ¿verdad? Los midió Cristo en el hueco de su mano. Esa es la tierra. Entonces, después, ese ser tan grande, con esa mano tan impensa, que creó el monstruo. Dice David, mirándolo, cantando allá en el monte, tirando las ovelas. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste. Digo que es el hombre para que de él tengas memoria. Y el hijo del hombre para que lo visite. Y ese Dios tan gigantesco se hace hombre para morir en la cruz por nosotros. Y ahí lo levanto. La semana que viene esperamos tener el hijo del hombre. Amén. Amén. Hermanos, hermanos.